Aunque Jimena Navarrete está pasando por un momento muy difícil tras perder el bebé que estaba esperando, la modelo agradeció de corazón todos los bellos mensajes de apoyo que ha recibido a través de las redes sociales. La ex Miss Universo compartió su sentir mediante sus Instagram Stories, donde indicó que se sorprendió porque este triste episodio también lo han vivido muchas mujeres. Además, Jimena Navarrete pierde el bebé que estaba esperando a todos mis seguidoras y amigas compartiéndome por DM sus historias de vida y de pérdidas de bebitos. Les agradezco en el alma que abran sus corazones. He leído cada uno de los mensajes que me han mandado. Todos y cada uno son importantes y valiosos para mí. Las admiro, respeto y comparto el dolor de perder un bebé. Estoy completamente sorprendida por la cantidad de mujeres que hemos pasado por esta situación, expresó en la tapatía de 30 años. Hace unos días, Jimena compartió con sus seguidores que había perdido a su bebé tras 15 semanas de embarazo. Ahora, ella y su esposo, Juan Carlos Valladares, están tratando de asimilar este doloroso momento para salir adelante. Entre las personas que le escribieron un mensaje y le compartieron su experiencia estuvo la conductora Andrea Legarreta. Además, así celebró Jimena Navarrete sus 30 años hermosa. Lo siento mucho. El tiempo no hará que olviden, pero calma ese dolor que sólo ustedes saben la magnitud y la profundidad. Es horrible. Lo vivimos nosotros, y duele hasta lo más profundo del alma. El recuerdo de esa dulce ilusión siempre vivirá con ustedes, pero en verdad créeme que con el tiempo aceptas y sigues adelante para recibir todas las bendiciones y lo maravilloso que les traerá la vida y disfrutarlo con toda la intensidad de su corazón. Los abrazo fuerte en su dolor y les mando mucho amor reina linda. Dios con ustedes. Como le dijo Andrea. Fotos, clasos e Instagram. Más noticias en MSN Jimena Navarrete. Su trayectoria en fotos.